Para el jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista y expresidente de la Asamblea Nacional, el gobierno está utilizando la ley contra el lavado de activos, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción bajo fines políticos, al obligar que los bancos, las financieras y las aseguradoras sean sujetos obligados a reportar ante la Unidad de Análisis Financiero UAF a clientes que realicen operaciones sospechosas. El problema de Nicaragua es que en el contexto que estamos viviendo se ha utilizado algunas leyes como la ley contra el terrorismo y se ha estado aplicando en casos que nada tienen que ver, como es el caso de los jóvenes que han protestado por sus derechos y que son cobijados por la constitución. Es decir, es una medida grave de desincentivo de ahorrar en momentos en que el sistema financiero comercial está sufriendo salidas de depósito. Eso jamás se debió haber hecho en estas circunstancias en Nicaragua. En caso de omitir lo que dicta la ley, la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras estarían con la potestad de realizar multas desde 5 mil dólares hasta los 50 mil dólares para aquellas entidades financieras que no reporten dicha información, que lo que busca es la prevención de lavado de activos en Nicaragua. Ahora, eso es algo que cotidianamente los bancos lo han hecho como sujetos obligados en donde las transacciones mayores a 10 mil dólares debían ser reportadas cuando eran operaciones sospechosas, entonces ahí prevalece el criterio de ellos. O sea, no es algo nuevo, es algo que se ha hecho, si no me equivoco, ya hace cerca de 10 años. Recientemente el Poder Legislativo reformó esta ley para obligar también a los notarios públicos y abogados a reportar ante la Corte Suprema de Justicia a clientes ligados al crimen organizado y lavado de capital. Desde hace varios años, los únicos que estaban siendo regulados por la UAF eran los contadores públicos. Jimmy Romero, VozTV.